¿Quiénes fueron los hermanos Barth? ¿Cómo se veía Colombia a principios del siglo XX? Fotos inéditas restauradas a todo color con ayuda de inteligencia artificial. Cuenten la historia de cuatro hermanos alemanes. Descubra cómo estos personajes contribuyeron al desarrollo de una región. Cuatro hermanos alemanes. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.